Vamos a charlar con Juan Curuchet, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Curuchet, Cecilia Corán, Claudio Andianena, los saludan aquí desde la radio del Canal del ECO. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, un gusto Cecilia, un gusto Claudio. Un gusto saludarlo. Bueno, hoy a la mañana, hace un ratito nada más, la gobernadora brindó una conferencia donde, bueno, emitió un paquete de medidas para implementar en la provincia de Buenos Aires. ¿El Banco Provincia no es ajeno a esto? Hace así, hace un rato fueron medidas de, llamémosla, de acompañamiento de la gente en un contexto que reconocemos como difícil, y estas medidas van desde ponerle una limitación a la tarifa eléctrica de distribución, es decir, para que no suba de acá a fin de año, al relanzamiento de la promoción de supermercado con la tarjeta del Banco de la Provincia, que ya está vigente en el día de hoy, y que nos va a acompañar de acá a fin de año, los terceros y cuartos miércoles de cada mes, con la novedad de la suba del monto de reintegro a 2.000 pesos, es decir, que sobre un consumo de 4.000 pesos, la gente pagará 2.000, y obviamente si consume 3.000, 1.500, si consume 5.000, se limita a 2.000 pesos. Después hemos dado algunas novedades en relación a los préstamos hipotecarios UGA, manifestando que establecemos un procedimiento para que la cuota no exceda el 30% del ingreso familiar, así que la gente que está interesada puede contactarse con el banco y hacer este trámite. Y hubo medidas también de otro perfil, por ejemplo para el sector productivo, una línea blanda para el sector textil y de calzado, al 25% un descuento de cheques, y al 29% un préstamos a un año. Es un sector que ha tenido, en este contexto de recesión, ha tenido una caída de actividad, entonces lo queremos defender. Y también para PYMES una condonación de intereses sobre las multas que el Ministerio de Trabajo tiene establecidas. Así que son un conjunto de medidas para que las familias o las empresas tengan una situación más aliviada, a medida que se consolida el escenario, pueda bajar la inflación y mejorar la condición general. Juan, le consulto con el tema respecto a las PYMES, ¿sólo estos dos rubros van a tener la posibilidad de pedir un crédito, un préstamo o se puede ampliar a otros rubros? Gracias, Cecilia, por la aclaración, porque nosotros colocamos todos los días del año 200 millones de pesos en línea de descuento de cheques entre el 25%, el 29% y el 34% a las PYMES de la provincia. Lo que estamos haciendo es dar un beneficio adicional al rubro textil y calzado, que tiene fuerte presencia en el empleo en la provincia de Buenos Aires, y que en proporción, junto con algún otro sector, había caído el nivel de actividad mayor. Así que no es que el resto de los rubros no pueda acercarse al Banco de la provincia. Este mes vamos a pasar los 4.000 millones de pesos en líneas blandas colocados, simplemente que ese sector damos un beneficio todavía mayor. Y también para PYMES, no lo mencioné, se va a enviar a la legislatura un proyecto de ley de góndolas con el mercado, que lo que hace es darle más espacio en la góndola a la PYMES para que no quede desplazada por las grandes cadenas y que entonces un sector que hoy genera una enorme parte del empleo pueda tener más presencia. Curuchet, esta pregunta que le voy a hacer, en realidad usted manifiesta algo que lo va a hacer el gobierno, impulsar esta ley de góndolas, por llamarlo de alguna manera. Ahora, después lo que ocurre es que no hay infraestructura para controlarlo, y estamos en la misma, ¿no? ¿Se piensa trabajar en esto también? Sí, sí, justamente hoy he hablado con el Ministro de la Producción, Javier Pizado, que tiene una estructura de control en un área de comercio, pero va a celebrar convenios con los municipios, con otras áreas del Estado que tienen esquema de control. Hay mucha información a través de la Secretaría de Comercio de la Nación, se puede hacer muchas cosas online, y a su vez los propios proveedores pueden acercar y constatar, si no se respeta la ley, y aportarle al Estado esa situación. Así que, como todo lo que es nuevo, llevará un tiempo, irá de menor a mayor, pero a la larga es un espacio más importante que las pymes van a tener para que progresen, como venimos haciendo en otros terrenos. Por ejemplo, el año pasado, aún en un año difícil de lo crediticio, en el Banco de la Provincia la presencia de las pymes aumentó, y pasó a ser el 71% del total de préstamos de empresa que dimos, y antes eran, el año previo, el 66. O sea que, todos los años, la presencia de las pymes como parte del Banco de la Provincia, o otras áreas del Estado, como sería la ley de góndola, gravita más, y es un proceso que llevará un tiempo, pero que es muy trascendente. Está Juan Curuchet con nosotros, presidente del Banco de la Nación, hablando del paquete de medidas... Provincia, provincia. Perdón, del Banco Provincia. Hablando del paquete de medidas que hoy, hace minutos, brindó la gobernadora Vidal. Le quería consultar con respecto al tema de la energía, estamos hablando de Edenor y Edesur, bueno, en este congelamiento. ¿Qué pasa con ciudades como la nuestra, Tandil, que tiene una cooperativa? ¿Alcanza esta medida, este congelamiento, o lo tiene que hacer el propio municipio? Lo que anunció hoy la gobernadora se extiende a todo el sector de distribución de la provincia, y expresamente le surgió ese tema, también se extiende a las localidades abastecidas por cooperativas u otras distribuidoras, como es el caso de DELAP, ¿no? Así que no es solo Edenor y Edesur, esto es limitar de acá a fin de año todo el componente de la tarifa que se extiende a la distribución, cualquiera sea la naturaleza jurídica del prestador. Bien, lo vuelvo ya para el final al tema en el que comenzó, y que creo que mucha gente lo tiene como un beneficio bien tangible, que es este 50% de descuento en el Banco Provincia, para todos aquellos que tienen tarjeta del Banco Provincia. ¿Crédito o débito, verdad? Esto es indistinto. Sí, es tanto crédito como débito, como Mastercard o Visa, pero se computa unificado por cuenta, ¿no? Así que, pero sí, es cualquiera de las tarjetas, y de hecho se usa mucho cualquiera de las dos, es una promoción que la gente sigue mucho, en Tandil siempre tuvo mucho predicamento, y que sentimos que es una forma de darle a nuestros clientes, lo que ellos mismos generan, porque el banco es el banco de todos los bonaerenses, nosotros trabajamos en base a los intereses y las comisiones que se le cobran a los clientes, y si tenemos, como hoy tiene hoy el banco, la fortaleza de dar este beneficio que ningún otro banco ha podido copiar, estamos orgullosos y muy convencidos de poder hacerlo, no solo este año, sino que también lo hicimos los últimos dos años, o sea, cualquiera sea el contexto, es un beneficio muy importante. Sí, hablando de este beneficio que es muy bien aceptado, aquí en nuestra ciudad particularmente, hay mucha gente que tiene la tarjeta y aprovecha. No se podría ampliar a más supermercados, dado que, bueno, mucha gente a lo mejor desiste de ir, porque son colas eternas de horas, y bueno, no se pueden dejar tantas horas viendo el tema del trabajo, la verdad que hay gente que no lo aprovecha, porque no puede hacer tantas horas de colas por los pocos mercados que se adhieren. No tiene por qué saberlo, Juan, pero acá hay solo dos supermercados, si bien uno tiene varias sucursales, pero son solamente dos supermercados los que lo tienen en Tandil. Sí, hay dos reglas para participar, o sea, esto está abierto a todo el sector de comercio de la provincia, pero con dos reglas importantes. Una, que ellos contribuyen con el 40% del costo, mayor parte del costo lo asume el banco de la provincia, pero el comerciante también asume parte del costo, o sea, tiene que estar dispuesto a eso, y la otra es que sus precios puedan ser monitoreados en un programa que está online todos los días del año con el Estado Nacional, con la Secretaría de Comercio, que se llama Precios Claros, porque somos muy sensibles a que no haya modificaciones de precios en el contexto de la promoción. Así que si se cumplen esos requisitos, y alguien está escuchando que esté dispuesto a participar, lo podemos sumar, de hecho siempre empieza la promoción y vamos a lo largo del año sumando, sobre todo en localidades más chicas, otros comercios, para tener mejor cobertura, porque es lo que nos interesa, es lo que María Eugenia Vidal nos plantea. Juan, la última pregunta, estamos hablando con el presidente del Banco Provincia, una pregunta muy técnica del tema de las tarjetas, de las cuentas y de los clientes. Nos preguntaban acá, si el descuento es por tarjeta, por cliente, porque puede ocurrir, por ejemplo, que una misma persona tenga más de una tarjeta de débito, no sé, cobra el sueldo en una empresa privada, pero a su vez es docente. Esa persona tiene dos cuentas. ¿Se entiende la pregunta? ¿Es por cliente, por cuenta? A veces hay cuentas compartidas, no sé, un papá que tiene una cuenta compartida con un hijo que estudia en otra ciudad. ¿Cómo se manejan esas cuestiones? El concepto de cuenta única, ahora lo que pasa es que las tarjetas corren todas, uno va a la máquina, lo que se llama la POS o el POSnet, la tarjeta pasa, pero después nosotros conciliamos eso, esto sí se unifica en un único reintegro. O sea, es por cliente, más allá de las tarjetas que tenga, es por cliente. Sí, sí, sí. Correcto. Otra duda, ¿los precios cuidados, los precios esenciales, entran en esta promoción? Sí, ninguno de los comercios nos ha planteado ninguna excepción, así que entra todo, y eso es muy valioso, porque sobre productos que ya tienen una moderación en el precio, se puede tener reintegro. Pero aclaro que tienen que ser de las categorías que participan en la promoción, ¿no? O sea, porque el precio cuidado a veces tiene productos, a veces es más amplio. Igual son categorías bastante abiertas, lo nuestro es alimentos en general, que incluye alimentos frescos, frutas y verduras, algunos cortes seleccionados de carne vacuna, como tapa asado, paleta, rovif, todos los cortes de cerdo de origen nacional, bebidas sin alcohol y productos de limpieza. Si dentro de eso alguien ve un producto que el precio cuidado se beneficia por los dos programas, por el precio cuidado y por el reintegro del Banco de la Provincia. ¿Se espera en algún momento, Juan, incorporar lo que es higiene personal? Por ahora no. Bien. Lo analizamos, siempre lo estamos viendo. Esta es una promoción que la monitoreamos mucho, vemos los patrones de consumo, por eso sabemos que tiene importante presencia de empleados públicos, de jubilados, pero también queremos que poner foco en determinados productos que los entendemos como son los más básicos, porque uno tiene límites y tiene que seleccionar algunas cosas. Lamentablemente, todos lo podemos hacer y nos parece que en este contexto la canasta que terminamos armando el año pasado funcionó bastante bien y básicamente estamos repitiendo el programa el año pasado. Juan, le agradecemos mucho esta comunicación y bueno, por aclarar estos puntos que por ahí muchos televidentes y oyentes de la radio nos estaban consultando. Saludos a toda la gente de Tandil y gracias por esta oportunidad. Ahí estaba Juan Curuchet, presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, luego de las medidas, luego de las medidas que se conocieran hace minutos, nada más por parte de la gobernadora Vidal.